Casi 1.500 porciones de tarta de queso gratis en Bilbao. Buzzcake celebra su primer aniversario regalando su dulce estrella a todo el que se acerque. Estaba comentando que no lo había visto yo en mi vida esto, de verdad. Pues porque eran tartas gratis de queso y tienen muy buena pinta y a él se la habían recomendado, le habían dicho que eran tartas muy buenas y por eso hemos venido. ¿Cuánto tiempo lleváis en la cola? Pues media hora casi. ¿Y tenéis algún sabor favorito de tarta? ¿Cuál vais a coger? ¿Ah, que hay más para elegir? Ah, pues a mí me gusta con Oreo, por ejemplo. Bueno, ¿qué se siente al ser las primeras de la cola? Con ganas, llevamos ya mucho tiempo así que con ganas. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando? Desde las dos. Van a ofrecer diferentes sabores, no sé si tenéis alguno favorito, si tenéis idea de cuál vais a comer. Todos. Todos y yo elegiré lo más seguro que la tarta de queso de Oreo. Hombre, porque de hecho es culpa suya, no sé. Me pasó una noticia, me pasó una noticia por WhatsApp y me dijo que eso, que había porciones gratis de tarta, que no la hemos probado nunca, o sea que era una ocasión perfecta para venir. Y nos gusta la tarta de queso, o sea, estamos como, vaya, fans. No lo hemos hecho jamás, pero nos lo estamos pasando aquí estupendamente. ¿La habéis probado alguna vez? ¿Es la primera vez? No, no, pero nos acaban de decir, un señor de por aquí, que es la mejor, que es buenísima, riquísima. Bueno, pues el año pasado abrimos el 1 de julio, me tuve una intervención de Oreo y ya no pudimos inaugurar, entonces quería agradecer de alguna manera al público, a los vecinos que nos han cogido muy bien y quería tener un detalle con ellos, que tengan la posibilidad de venir a probar hoy el que no haya probado y poderles dar un trocito a degustar nuestras tartas. ¿Cuántas porciones vais a repartir hoy? Pues en principio están previstas mil, pero al final van a ser bastantes más, unas mil cuatrocientas, mil quinientas aproximadamente. Gracias.